Viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol Seguimos con el ciclo de entrevistas En esta oportunidad, el defensor de la selección de Guatemala Wilson Pineda deja su huella en Viajando por el Fútbol Antes, suscribite, activá la campanita para no perderte nada Dale like y muchas gracias porque ya somos más de 200 en Viajando por el Fútbol Así que muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla Como te tenemos acostumbrado, nos metemos en el país Guatemala Ubicado en Centroamérica, en la parte continental Su bandera, como la podés ver, precisamente representa esto El blanco porque Guatemala está entre el Océano Pacífico Y entre el Mar del Caribe Mientras que el celeste tiene que ver con los mares que bordean a este país Además de la lealtad, la pureza y los cielos guatemaltecos En este país, que tiene casi 109.000 kilómetros cuadrados Y en el cual avistan poco más de 16 millones de habitantes Se habla el español y la moneda oficial es el Quetzal Nos metemos en la selección entonces, que nunca jugó un mundial Estuvo presente en la gran mayoría de las Copas de Oro Su mejor logro en esto fue acceder a las semifinales Pero que fue campeón en el año 1967 de la Copa de la CONCACAF En la última Liga de Naciones, estuvo en la Liga C Aprovecho para avisarte que ese show de goles lo vamos a ver en los próximos días Participó Guatemala, lo hizo de muy buena manera ¿Y por qué estuvo en la Liga C? Porque estuvo suspendido por la FIFA Por casos de corrupción en su federación Entre el año 2016 y el año 2018 No pudo participar de ninguna competencia oficial Ahora sí, hablamos de Wilson Pineda Este defensor lateral por la derecha De 26 años, que tiene 8 partidos jugados en la selección Y 2 goles Uno de ellos lo hizo en esta Liga de Naciones Que te mencioné anteriormente Nació futbolísticamente en el Huastatoya Luego pasó a Comunicaciones Fútbol Club También de la Liga de Guatemala Y en la actualidad milita y regresó en el Huastatoya Pero se terminaron las palabras Nos metemos entonces con la entrevista Habló de todo Wilson Pineda, dale Viajando por el fútbol Bueno, Wilson Pineda Jugador de la selección de Guatemala Muchas gracias por tenerte acá en Viajando por el Fútbol ¿Cómo estás? Todo bien, gracias Aquí muy contento la verdad Y gracias por la oportunidad de esta entrevista Bueno, gracias Wilson Gracias por estar por tu tiempo Bueno, Wilson, vamos a empezar por el inicio ¿Cómo fue esa infancia, esa juventud? ¿Cuándo te decidiste por jugar al fútbol allá en Guatemala? No, pues creo que desde que tengo memoria La verdad, mi papá influyó mucho en mi personalidad Con el tema del fútbol La verdad, desde muy niño Tuve esa pasión por el fútbol Créeme que hasta unas complicaciones con el tema del fútbol Porque de ser tan niño Muy pequeño Yo pateaba balones muy grandes Y la verdad que tuve un problema Sí, la verdad que tuve un problema Tuve un hernia, un quiste en pierna izquierda Por pegarle tanto Porque muy grande Entonces Pero la verdad ahí Eso es lo único complicado Pero ahí de lo contrario Contento la verdad De poder pertenecer En la pasión del fútbol ¿Verdad? Bien, bien Y este problemita que tuviste Porque vos sos derecho, ¿verdad? Jugás como lateral por la derecha Sí, exactamente Yo soy derecho Pero desafortunadamente Me salió del lado izquierdo No sé por qué Está bien Hacías más fuerza quizás Me imagino ¿Y eso te trajo alguna complicación ahora Del lado profesional? Que vos decís Bueno, por ahí tengo algún antecedente con eso ¿O fue simplemente algo de tu niñez y pasó? No Fue más que todo algo de mi niñez La verdad que complicaciones Ahorita Ahora en estos momentos La verdad no Tal vez No me acostumbré mucho A trabajar por mi lado izquierdo Que es un lado que me cuesta un poco Pero ahí de lo contrario Todo bien Perfecto, perfecto Bueno, y Y vos llegás a debutar en la selección nacional En el año 2018 ¿Verdad? ¿Cómo fue esa primera convocatoria? Cuando te llaman y te dicen Wilson Tenés la oportunidad de defender la camiseta de tu país ¿Qué sentiste? Sí, la verdad Anteriormente estuve en la sub-23 Sí Sí, estuve en la sub-23 Desafortunadamente Nosotros nos suspendieron dos años Sí En la cual Fue en 2016 Y créeme que fue en ese entonces Que tuve la primera convocatoria Con la selección mayor Y tuve un microciclo Con el profesor Claverí Y Tuvimos ese microciclo Y después Tuvimos ese problema ¿Verdad? De que se da la noticia Que se da la suspensión Porque el siguiente año Íbamos O sea Nos íbamos a estar preparando Para la Copa Oro Y Nos dan esa mala noticia Créeme que para Para muchos pues Fue una desventaja Para nosotros Porque Digamos Por ejemplo En mi persona Era mi primera convocatoria Mi primer microciclo Y Creo que era mi primera oportunidad Para poder Darme a conocer Con la selección Bueno Entonces No se dio La verdad que Estuvimos ahí dos años en espera Y nuevamente Regresamos En el 2018 Que se hace El debut La verdad Muy contento La verdad Apasionado Todo niño Nace O sea Con esa inspiración De poder Representar Los colores De su país Y Pues la verdad Se le salen a uno Las lágrimas De la felicidad ¿Verdad? De poder Estar En En la selección El poder Representar El país Internacionalmente Sinceramente Son Son Emociones Que a uno Se hace sentir Y que Quedan Plasmadas En 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 nuestras vidas Personalmente Recordando Esos Esos momentos De De cómo Uno empieza En la selección Y Creo que Bueno Primeramente Dios Tendré Más carrera Y a ver Cómo uno Termina Y saber Contarles A nuestros hijos Nuestros nietos De cómo Pasó Esa etapa Entonces Créeme Que Muy contento La verdad Que Muy feliz De poder Pertenecer A la selección Y en Y en ese Debut Más allá De este Microciclo De Sub-23 Que vos Me contaste La suspensión En ese Debut Es con Cuba Y marcas Un gol Chequeame Esto ¿Es así? Sí Así es Así es Y cuando Hacés el gol ¿Qué se te pasó Por la cabeza? Porque digo Más allá de que Tengo entendido Que era un amistoso Imagino que Debutar Con la camiseta De tu país Y encima Hacer un gol Bueno Debe ser Una emoción Muy grande ¿No? Sí La verdad Que En serio Un nerviosismo Una ansiedad De poder Debutar Y Créeme Después de que Pasamos esos Dos años De que No tuvimos Participación Internacionalmente Entonces La verdad Que no imaginaba Debutar así Fue un sueño Sinceramente Como es un amistoso Pero El poder Regresar Con esa Participación Fue muy Muy emotivo Para nosotros Todos los Guatemaltecos Con esa ansiedad De ver La selección De poder Tener Participación Fue una parte Muy Importante Para nosotros Y Lo anhelábamos Porque regresáramos De esa suspensión Desesperados Sinceramente Y La verdad Vengo Debuto Y se me da la oportunidad De anotar Créeme Que Fue Un grito A todo pulmón La verdad Lo celebré Con todo Con toda la afición Y pues La verdad Contento Porque El anotar En la selección Es Es lo mejor Que puede haber En la parte Del fútbol ¿Cómo se vivió Esa abstinencia De dos años De fútbol Porque Guatemala Es un país Futbolero Siempre ha tenido Buenos representantes También a nivel Club Es un país Futbolero Más allá Del momento Que Cada vez Después nos vamos A meter Que atravesó Que está Atravesando Ahora Que en lo personal Creo que están Creciendo mucho Pero ¿Cómo fue esa abstinencia? Y además hiciste El primer gol Después de dos años ¿No? O sea Fue el primer gol Que invitó a la gente De Guatemala Fuiste vos Sí Así es La verdad que Sinceramente Fue un Unos momentos Muy difícil Para nosotros El poder Esperar Dos Vuelvo Vuelvo La redundancia Te repito Esa ansiedad Esa desesperación Sinceramente A nosotros Nos costaba Nosotros teníamos Participación A nivel de clubes Acá ¿Verdad? Pero Sentíamos Que no era lo mismo A ley Nosotros Trabajábamos Por ser mejores Pero Igual Uno En los clubes Trabaja A full Para poder estar En la selección Para ver Una Una convocatoria Pero La verdad Sinceramente El trabajo Diario Nosotros El No perder La esperanza Y la fe De que Íbamos a regresar No 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 la perdíamos Porque Ser positivos Es una Una de las partes Muy importantes Como jugador Tener esa actitud Positiva Entonces Tratamos la manera Siempre De poder Pensar De que En algún día En un día Nos íbamos a A ver Esa noticia Esa buena noticia De que Guatemala Iba a estar presente Nuevamente En los En los partidos Oficiales O en la participación Internacional Teníamos esa esperanza Y la verdad Como te digo Fue muy Para nosotros Fue como que Renacer Nuevamente De poder estar Con la selección Y pues Como te digo Muy contento Toda la gente Muy contento De poder estar Nuevamente La gente Igual Con ese tema De vestir Más que todo Las camisolas Pues Porque Un aficionado Siempre Estar que Los colores Azul y blanco Con esa pasión La verdad Que La gente Acá En el sentido De A nivel De selección Apoya Mucho Han estado Siempre ahí Bueno En las buenas Y en las malas Y créeme Que Trata la manera De seguirnos Donde Pueden ¿Verdad? Bueno Esa era la siguiente Pregunta ¿No? ¿Cómo se vive El fútbol En Guatemala? Es el principal Deporte Corroborame Si esto es así ¿Y cómo se vive El fútbol? Porque quizás Esto que vos dijiste Es importante ¿No? Por ahí En países Donde el fútbol Es de primer nivel Por ahí Aquí en Sudamérica Incluso Siempre el hincha Es más hincha Más simpatizante De su club Que de la propia selección ¿En Guatemala ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo es eso? Pues creo que acá Es lo contrario De lo que estás hablando Acá Acá es Más fútbol O hincha De la selección Por su parte Cada quien Tiene sus hinchas ¿Verdad? Es lógico Tiene su afición Pero se vive más O tiene más el amor Por la camisola De la selección Acá cuesta un poco Creo que Ha bajado un poquito En el tema De la afición En estar presentes Varios clubes Sí tienen Su afición Muy O tal vez Por las estructuras De cuánta cantidad Puede Tener Los estadios Es otro tema Que hay que ver Pero por ejemplo Tenemos Acá hay equipos Si no son Tres Como tres Tres equipos Cuatro más o menos Por ahí Si no estoy mal Que Que casi Llenan Llenan sus estadios En lo contrario Se llenan Los estadios Cuando hay La eliminatoria Semifinal Los finales Créeme que ahí Se topa Que es lógico Que Que una final Quien no podrá Quien no quisiera estar ¿Verdad? Entonces El aficionado Vive Esos momentos ¿Verdad? Pero Ese es a nivel club Que te digo Que siento que No se vive Mucho Por el amor A la camisola En el club ¿Verdad? Es lógico Si apoyan Si hay aficionados Fieles Pero No Se nota La diferencia Cuando juega Guatemala Cuando juega La selección De Guatemala Porque Créeme que ahí Es todo un país Entonces Todos los aficionados Se unen Entonces Es muy diferente A lo que me estabas Contando A la parte de Argentina Que son más hinchas A nivel de club ¿Verdad? Claro Claro Y el hincha Es crítico Es demandante Exige Es peligroso En algunos momentos Han tenido situaciones Medio feas Que hay que pasar Defendiendo la camiseta De Guatemala Siempre hablando ¿No? Sí La verdad que Acá Salen un montón De Críticas Salen Profesionales En eso Se podría decir Sí Pero sí La verdad que Me imagino Que en todos lados El aficionado Es así En el sentido De que Tiramos Mucha presión En el sentido De que A veces Por ejemplo Los resultados A veces Los resultados Son importantes Siempre Porque Acá Si nosotros Ganamos En el sentido Que tal vez El hincha acá Es como Resultadista Por ejemplo Si nosotros Ganamos Ah que Guatemala Es el mejor Que no sé Qué O sea Tiene un montón De comentarios Muy positivos En cambio Tenemos un resultado Empate Pérdida Un ejemplo Un empate Acá Que le está pasando A Guatemala Que Que hay que cambiar Jugadores Que no convocaron Tal jugador Y esto está En buen momento Y o sea Esa clase De comentario Cuando sale Un tipo De resultado Como te digo Si es positivo Que somos Los mejores Que O sea Yo siento Que es En todos lados Me imagino Que es así No sé Me imagino Que en otras culturas Pueden ser diferentes ¿Verdad? Entonces Es muy importante Saber también Conocer También como Ustedes lo hacen ¿Verdad? De conocer Muchas culturas Y el fútbol De 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 otros países Y la Y la ¿Y la prensa? ¿Cómo es? ¿Es crítica también? ¿Está encima de ustedes? ¿O es más Más pasiva Más tranquila? ¿Apoya más Que lo que critica? En ocasiones En ocasiones En ocasiones Como te digo Yo creo que es Similar a la afición A veces Cuando tenemos O sea Mal Resultados Negativos Tiran con todo Nos tiran con todo Y pues Cuando Se gana Pues Ahí O sea Te hacen Preguntas Más Más positivas Como te digo Nuevamente En todos lados Es así Que si Si Tienes un resultado Positivo No te van a estar Tirando cosas Malas O te van a preguntar Cosas malas ¿Verdad? Sí Entonces Cuando son negativos Como que Te comprometen A ¿Cómo se llama? A decirte cosas Que tal vez Hasta a veces No No deberías De decir ¿Verdad? Y como Bueno Igual Uno Como jugador Tiene que ser Muy profesional ¿Verdad? En ese sentido Y Pues Tener La calma En Casos De Que Que tenemos Resultados Negativos Porque a veces Uno Después del partido Al tener Resultados Negativos Uno sale Frustrado Enojado Triste O sea Un montón de emociones Que uno puede Obtener en un partido En un resultado Negativo ¿Verdad? Entonces Ahí sí que Uno Tiene que ser Profesional Para poder Asimilar Las cosas Y Contestarle De una mejor Mejor Postura Con Frente a los Periodistas ¿Verdad? Cuando ellos se Comportan En contra De uno ¿Verdad? Entonces Pero sí Yo siento que Acá es Es normal No sea Normal Como en otros Lados De De que A veces Son críticos A veces Son pasivos O sea Tienen esas ¿Qué podría decir? Niveles De acción De acción En cuanto A cómo Criticar Entonces A veces Se tiran Presiones Por medio De Del periodista También En sus Preguntas En sus Comentarios En sus En sus Post Entonces Sí A veces Hay Diferentes Niveles Perfecto Perfecto Bueno Y volviendo ya Un poquito De vuelta A la selección ¿No? Metiéndonos En los resultados Ustedes juegan En Liga de Naciones En la Liga C Una Liga baja Quizás Para el nivel Que ha tenido Históricamente Guatemala Ganan muy bien Convierten 25 goles En 4 partidos Son quizás El mejor equipo De la Liga C No les hacen goles ¿Cómo crees Que se viene El futuro De Guatemala? Porque esos dos años Seguramente Que dolieron Que marcaron Algo En la historia Del fútbol De Guatemala Ahora están Empezando Como A renacer Por decirlo De alguna manera ¿Cómo ves El futuro? ¿Qué análisis Haces también Del rendimiento De Liga de Naciones? Sí Bueno En primero Más que todo Como en primer punto Desde un principio Nosotros Comentábamos De que No pertenecíamos A esa Liga Y se vio Se vio en la cancha Se vio en el resultado Creíamos que nosotros No deberíamos De estar Y tendríamos Que demostrar Respetar También A los A los Contrincantes En el sentido De En nuestro fútbol Nosotros Al respetar Al Contrincante Sería Demostrarles De qué Capacidades Tenemos Y la verdad Fueron Para nosotros También Una prueba Para ver si De verdad Nosotros Pertenecíamos A esa A esa Liga Entonces Nosotros Íbamos Paso a paso Porque Tendríamos Un nuevo Entrenador Para él También Sería una Prueba Un reto Grande Para él Para ver Cómo Estaba Guatemala Después de Esas Después de Esa Suspensión Pero bueno Tratamos Más que todo Demostrar Que no Deberíamos De estar En esa En esa Liga Créeme Que A veces El primer Partido Anotamos Diez Goles Y Pues Este Como te digo Vimos Nosotros O sea Cuál es el problema Que nosotros Veíamos En esos Partidos Que A veces Cometíamos Muchos errores Por la mucha O excesiva Confianza Porque como A veces Nos confiábamos Y nosotros Pensábamos O analizábamos Que por ejemplo Habían errores Que se cometían En salida Y Y Por el Tipo De rival Que no Aprovechaban ¿Verdad? Entonces Nosotros Analizábamos Que si Nosotros Estuviéramos En otro Nivel Otro Tipo De selección Esas Oportunidades Que Nosotros Dejábamos Me imagino Que las Iban a Aprovechar De la Mejor Manera Entonces Yo creo Que era Una Excesiva Confianza Que nosotros Teníamos Y como Puntos Importantes Que teníamos Cuando nosotros Íbamos a Apretar A las Por ejemplo Nuevamente Cuando fuimos A Anguila Analizábamos Eso De que Por el Hecho Que nosotros Anotamos Diez goles Iba a ser Igual Entonces Como todo Partido Es Diferente Fue muy Importante Para nosotros Analizar Que es lo que Nos hacía Falta Y otra Cosa O sea También Lo que nos Ayudó Fue como Anotar O sea Anotar Tantos goles Que nunca Nunca Creo que Hemos visto Nosotros A nivel Histórico De la selección De Guatemala Es la mayor goleada De la historia Así es Por ejemplo También De visitante No se había ganado Un 5 a 0 Que en los dos En los dos Nacionalidades Fuimos a A Anotar Porque fueron 5 En Puerto Rico Y 5 En Anguila Entonces También Teníamos una meta Ahí De que Fuimos a Puerto Rico Y ganamos 5 a 0 Y Y La meta Era Sobrepasar Ese récord O sea Pero no Anivelamos No se pudo Pero Pero bueno Sacamos nuestras Conclusiones De lo bueno Y de lo malo Que Tuvimos En En esos Partidos La verdad Que También Fue El primer Gol Que Oficial De mi parte Y pues La verdad Que Muy contento El poder Anotar Muy Sinceramente Muy feliz De De mi persona El poder Aportar A A mi selección Con Esa vez Fue Asistencia Y gol En En ese Partido Que Tuve En Anguila Bien 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 Bueno Y ahora Se viene Monserrat ¿Verdad? Que sería El partido Que se suspendió Que tienen Que jugar Para después Eventualmente Jugar Contra Cuba En caso De que Consigan La Clasificación ¿Cómo Ves ese Duelo Contra Monserrat? Bueno Hay muchas Especulaciones En el sentido De que A Lady No conocemos Es primera vez Que jugamos Contra ellos Sinceramente Creo Que es una Nación Creo Que muy Pequeña Una población Muy pequeña Si no estoy Mal Y Y pues A veces Acá Acá Fue Por ejemplo La afición En estos puntos Donde ves Selecciones Que digamos Que son De islas Que son De Caribe Y entonces Como que La afición Nos hace La obligación De que Nosotros Tenemos que Ganar Por goleo Que por el Hecho De escuchar El nombre De que O sea De una isla Nosotros Tenemos que Ser superiores Y la verdad Que a veces Acá Se equivocan En ese sentido Porque sabemos Muy bien Que digamos La mayoría De jugadores De ahí De Montserrat Están jugando En Inglaterra Tal vez Tal vez No En la En la Liga La Premier Ajá Sí De la Premier Sino Que en otras ligas Y créeme Que eso Juega Un punto Muy importante De que Si están jugando Internacionalmente Que A cambio A cambio De acá A diferencia De acá Que La selección Está Conformada Más por jugadores Que están jugando Acá En la nación De Guatemala Creo que ha sido Para nosotros Una desventaja Como Futbolistas El poder estar Solamente acá Sino que No tenemos Esa oportunidad De poder salir Como te digo Esos dos años De suspensión Se perdieron Oportunidades Tanto Internacionalmente Con Con La selección Y como A nivel de club Tener esa oportunidad De poder estar jugando Internacional Pero Creo que Es una de las Partes Muy importantes Que estamos Como Concluyendo O tener Conclusión De que Nosotros Como jugadores Tener esa oportunidad De poder salir De poder Tener Esos Encuentros O Esos niveles Porque Yo sé que Son diferentes Esos niveles El fútbol Afuera Es muy diferente Para nosotros Y Cuando Creo que Es un poquito De desventaja Cuando nosotros Jugamos acá Porque acá Jugamos a un ritmo Y cuando nos Enfrentamos Partidos Internacionales Con la selección Se ve otro Ritmo Y a veces O sea Lo importante O sea Lo que nos Ha costado Es como que Seguir ese Ritmo de juego Pero nosotros Hemos tratado La manera De trabajar Ya en los Microciclos O cambiar El chip Más que todo De pasar Del club A la selección En el sentido De que La intensidad Es muy diferente Entonces Créeme Que eso Ha sido Muy 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 importante Para nosotros A la vez Una desventaja Con el tema Eso De que Por ejemplo Montserrat La mayoría Se está jugando Fuera O sea Ellos sí tienen Entonces Para nosotros No va a ser Un encuentro Muy Muy fácil Que digamos Y como te digo Ahí es donde La gente Está equivocada Que Que se puede Hacer Que lo mismo Que Puerto Rico O Anguilla Y ahí estamos Equivocados ¿Verdad? Claro Claro Créeme La gente け Allo Quar Quar 救 Quar Quar ¡Suscríbete al canal! ¿Es quizás el roce internacional de ustedes, que ustedes puedan jugar en Estados Unidos, en México, por qué no en Europa, o en Sudamérica, a otro nivel, a otro roce futbolístico, que eso es lo que les falta puntualmente a la selección hoy por hoy? Sí, para nosotros sí. Siento que, en conclusión, eso nos hace falta mucho el roce internacional, el roce con otras culturas, no solo en ver el ambiente, sino que principalmente el objetivo en el fútbol, ¿verdad? O sea, sinceramente, ver diferentes ritmos, son pocos los compañeros que están jugando fuera de acá de Guatemala, individualmente en mi persona anhela por salir internacional y poder sentir la diferencia, ¿verdad? Y créeme que si uno sale, o sea, el objetivo para nosotros acá es salir, primordialmente para tener ese roce internacional y poder plasmarlo después con la selección. O sea, yo siento que para nosotros no va a ser tan difícil el poder plasmarlo en la selección, porque vas a tener una vida como rutina, el poder estar en esas, en las culturas de otro país. Entonces, el ver cómo mejoras, porque como ahí te van a exigir al doble, en primer lugar porque, bueno, acá nosotros, el extranjero, cuando viene el extranjero aquí a Guatemala, lo vemos y tiene que ver y aportar al doble que nosotros. Entonces, es la misma obligación como nosotros salir, como vamos a ser extranjeros, entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia. Entonces, créeme que para nosotros es muy difícil, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque en primer lugar no has tenido ese roce internacional, no has tenido esa oportunidad de poder tener eso, de poder enfrentarte a equipos con, me imagino, de diferentes niveles. Pero bueno, nosotros, teóricamente a veces nosotros nos llenamos de nuestros compañeros que están afuera, ¿verdad? Que qué diferencia hay, pero se aprende, se adapta uno. Yo siento que como jugador se adapta uno, porque jugadores que han salido nos cuentan la intensidad que se vive a ley, es una intensidad muy diferente acá a la de Guatemala. Y donde ellos dicen que los primeros meses cuesta acoplarse, pero llegan a un punto donde desarrollan más su nivel, y créeme que eso es lo que nosotros queremos como jugador, el poder levantar nuestro nivel y a ley nosotros vivir ese sueño. Como vos decís, no México, la MLS y no digamos en Europa. ¿Quién no quisiera jugar en Europa? Sinceramente, casi todos, pero a veces cuesta cuando no tenés esas oportunidades a temprana edad. Entonces, pero igual uno tiene que ser positivo y no hay que perder la esperanza de poder salir y pensar en grande, poder jugar en una liga muy reconocida. Wilson, y vos pensás que ahora con este nuevo sistema de CONCACAF, si bien César terminó de confirmar que va a haber un cambio nuevamente, pero que va a seguir siendo muy parecido, una selección como Guatemala va a tener que jugar primero una instancia de grupo y después un playoff para un eventual repechaje, para después contra el cuarto de los mejores seis que van a estar jugando el hexagonal. ¿Esto los favorece o los perjudica como selección? Sí, la verdad que en este caso a nosotros nos perjudica en ese sentido porque para nosotros es un camino muy largo. Bueno, la anterior creíamos que era un camino muy largo, sinceramente. Ahora, con este tema que está pasando, pues se ha filtrado así más que todo el cómo se va a estar jugando. Solo, date cuenta, estaríamos hablando que casi son como 22, 23 selecciones, en la cual creo que se estaría jugando por grupos, ¿verdad? Bueno, ahí sí que nos toca quedarle, trabajar duro, estar listo a lo que venga y pues luchar por ese anhelado mundial. ¿Crees que, porque por ahora los jugadores que entrevisté de CONCACAF, de selecciones menores quizás a este top 6 de hexagonal, coinciden en que quizás la idea es planificar y armarse bien de cara al Mundial de 2026, donde va a haber muchos más cupos, ya de por sí porque van a ampliar la cantidad de equipos que juegan, y además tres de las selecciones como México, Estados Unidos y Canadá van a estar clasificadas directamente. O sea que se abre el abanico y las posibilidades son mucho más grandes. ¿Crees que a eso apuntan o igual confías que tienen chances de Qatar 2022? Pues la verdad que, mira, nosotros no puedes decir, o sea, nosotros no podemos decir Mundial 2026, porque entonces estás dejando a lado esta oportunidad, porque para nosotros, por más complicada que sea, o por más dificultosa se ve la situación, para nosotros siempre va a ser una oportunidad para poder jugar a un Mundial. Entonces, no podemos decir nosotros, ah, trabajemos desde ahora para el 2026. Es claro y es lógico que es bueno poder trabajar a futuro, ¿verdad? Pero no tomando en cuenta que nosotros tenemos una oportunidad más que no se debería de perder, porque no perdemos nada. O sea, ¿qué te sirve decir trabajemos para el 2026 y desaprovechar la oportunidad por más difícil que sea? Porque es muy complicado el camino que tenemos que recorrer, pero no quiere decir eso o excusa para no poder jugar, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí sí que la esperanza es lo primero, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, hay que tener fe, sinceramente, tener fe, confiar en nosotros mismos y que también somos capaces de que nuestro fútbol puede mejorar y pues trabajar duro pues para poder luchar por llegar al Mundial y la verdad no tener más que todos excusas o pretextos de que porque sea muy largo el camino no se pueda lograr. Entonces, la verdad que si uno de verdad lo sueña y quiere estar ahí, lo trabaja para poder luchar y dar batalla pues. ¡Suscríbete al canal! Bien, bien. Bueno, Wilson, agradeciéndote. Para terminar, ¿alguna anécdota, algo que tengas gracioso, no tan gracioso para contarnos, que te acuerdes, defendiendo la camiseta de Guatemala, ¿verdad? Nos tocó un viaje tan largo, fue... ¿A dónde iban? Israel, Israel, estamos hablando del otro mundo, pero como te digo, al regreso nos dividimos en dos o tres grupos para regresar, ¿verdad? Créeme que no fue una experiencia bonita en la parte futbolística, o tal vez sí, en el sentido que hubo mucho aprendizaje, el resultado a la ley es muy malísimo para nosotros, pero como viajamos en grupos, un grupo viajó saliendo, saliendo del partido de una vez, de otro grupo tipo cinco de la mañana más o menos, y otro grupo hasta el siguiente día. Claro. Nos tocó, bueno, a mí me tocó que irme en el siguiente grupo, y pues no nos íbamos a quedar ahí encerrados ahí en el hotel, ¿verdad? Y nos dimos la oportunidad de poder ir a conocer, ¿verdad? Y fuimos a conocer Jerusalén, entonces fue una experiencia muy bonita, la verdad, de poder, o sea, saber dónde nuestro, o sea, dónde estuvo Jesucristo más que todo, ¿verdad? Entonces, nos subimos, tomamos la foto y todo eso, ¿verdad? O sea, teníamos un compañero ahí de que no de mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, nos tomamos la foto, hasta nos pusimos un como tipo velo y toda la cosa, parecíamos israelíes ahí, ¿verdad? Entonces, nos tomamos la foto y todo eso, y el compañero, por la poca experiencia, sube la foto a redes, cosa que nosotros no teníamos que hacer, ¿y qué nos pasó? Nos pasó que el resultado que tuvimos, nos jodieron, bueno, más que todo, jodieron más en sí al jugador y a la selección, ¿verdad? Porque nosotros fuimos a pasear, que no sé qué, y nos trajeron una red, entonces, son anécdotas que nos pasan en experiencia, ¿verdad? Y pues sí, solamente eso, más que todo. En lo personal, en lo personal sí me ha pasado en el sentido de en los aeropuertos, yo soy muy malo para hablar inglés, entonces, me da risa a veces porque solo me aprendí tres, digo que me aprendí tres palabras, ¿verdad? Cuando pasábamos con las maletas y todo eso, porque siempre hablaban inglés las personas cuando íbamos a Estados Unidos, y yo siempre les contestaba, no speak English, solo tres palabras, solo esas tres palabras, no speak English, y se reían, a veces se reían porque tal vez no me estaban preguntando eso, y empezaban a hablar y yo decía, no speak English, no speak English, y se reían, se ponían la risa. Bueno, Wilson, muchas gracias por tu tiempo, y nuevamente gracias por pasar por viajando por el fútbol. Ahí estamos, gracias, la oportunidad, un gustazo, la verdad, ahí sí que los motivos para que sigan adelante con este programa, la verdad, entonces, he agradecido con ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Porque no es de todos los días, y pues, quiera que no se va a conocer, y pues, igual, invito a todos los seguidores a que sigan, ¿verdad? Que se suscriban a este canal, ¿verdad? Para poder conocer muchas culturas de fútbol, ¿verdad? Porque de eso se trata este YouTube, entonces, la verdad que, por mi parte, también los felicito y que estén haciendo eso, y agradecerles por la oportunidad y por estar con ustedes. Gracias, Wilson, gracias, gracias. Viajando por el fútbol. Así pasaba, entonces, una nueva edición de Viajando por el fútbol. Muchas gracias a Wilson Pineda, habló de todo, le agradecemos, dejó títulos importantes, no están pensando para nada en el Mundial de 2026. Guatemala puede y apunta también al Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo está resurgiendo? Habló de cómo está resurgiendo, ¿no? Esta selección, después de lo que fue la suspensión de la FIFA, y cómo está creciendo lentamente y poco a poco. Y, por supuesto, también lo que se vendrá en ese duelo con Monserrat para poder estar en la próxima Copa de Oro. Como siempre te digo, suscribite, dale like, recomendarnos. Si tenés alguna idea de algún show de goles que te gustaría que armemos, dejarnos tu comentario. Y cualquier otro comentario también es bienvenido. Como siempre, estamos de este lado, agradeciéndote a vos por estar del otro lado de la pantalla. Detrás de cámara, Florencia Sosa, en la producción, Julián Preti. Y entonces, ¿qué hacemos? Seguí prendido, como siempre te digo, a esto. ¿A qué? A Viajando por el fútbol. A Viajando por el fútbol.